Buenas noches. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a propuesta del Ministerio de Cultura, decidió otorgar la medalla Alejo Carpentier a 12 intelectuales y artistas cubanos en reconocimiento de su activa labor en favor del desarrollo y enriquecimiento de la cultura nacional, según el decreto presidencial 205, publicado este 5 de marzo en la Gaceta Oficial de la República. Entre los homenajeados se encuentran la poetisa y premio nacional de literatura Nancy Morejón, el crítico y ensayista Víctor Fowler, el periodista e investigador Enrique Ovieta, el escritor y cineasta Víctor Casaus, el cantante David Álvarez. Asimismo recibieron la medalla Alejo Carpentier, el ensayista y premio nacional de literatura Reinaldo González, el músico David Blanco, la actriz y vicepresidenta de la UNEAC Corina Mestre, las destacadas actrices Amada Morado y Diana Rosa Suárez, el actor y dramaturgo Osvaldo Doyme a Dios y el actor Carlos Benito Padrón Montoya.